La información ofreció este miércoles el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Raúl Monegro, quien dijo los calentamientos con miras a la huelga municipal para el próximo 7 de agosto continuarán, según él, por el tardío accionar de las autoridades. Y mira, eso es parte de las resoluciones de la Asamblea que también determinó el llamado a huelga para el día 7. Y dándole cumplimiento a todas esas resoluciones, nosotros vamos a continuar con la movilización de sorpresas, vamos a continuar con los piquetes, vamos a continuar con otras actividades hasta el día 7, que es donde termina esta etapa con el paro por 24 horas en todo San Francisco de Macorí. Nosotros creemos y entendemos que las autoridades aún tienen tiempo, no para hacer lo que hicieron el lunes pasado, venir con demagogia, con mentira, con chantaje, tratando de confundir a este pueblo, sino para buscarle soluciones a los problemas que están ahí y que no son inventos del movimiento social y popular, son demandas sentidas por el pueblo de Franco Macorizano. En torno a la posibilidad de apoyo al llamado a huelga regional para el 12 del mismo mes, dijo, sopesarán la posibilidad. En ese sentido, la lucha, la protesta, las movilizaciones van a continuar aún después del llamado del día 7. Nosotros podemos valorar y ver en el tiempo otro llamado ya más contundente por más tiempo y espacio. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. Continúa el descontento con los... Ah, ok, ya.